Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una y un minuto de la tarde, es jueves 4 de abril de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas noticias que están ocurriendo durante esta mañana en nuestra comunidad y que les vamos a contar en estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Lo hacemos como siempre con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es jueves y como cada semana, cuando llega este día, estamos pendientes de lo que ocurre en el Consejo de Gobierno de la Junta. Se está celebrando hasta ahora, ha comenzado en torno a las 12 y media pasadas aproximadamente con la comparecencia del portavoz de la Junta, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Así que a partir de las 2 y cuarto le escucharemos en esta sintonía con David Alonso para hacerles llegar todos los asuntos y todas las decisiones que se han tomado hoy por parte del Ejecutivo Regional y que sin duda afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas de Castilla y León. También estaremos en Valladolid y lo haremos por un motivo doble. En primer lugar, porque hace unos minutos ha terminado la visita por parte del líder del Partido Popular a nivel nacional, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, que acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, han visitado el Centro de Educación El Corro, como decimos, en la ciudad pucelana y lo han hecho con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo que se celebraba el pasado martes, el día 2 de abril. Escucharemos también, lógicamente, las declaraciones, como decimos, tanto de Feijo como de Fernández Mañueco. Y decía que estábamos pendientes de lo que ocurría hoy en Valladolid por partida doble, porque esta tarde, a partir de las 7, se celebra en el Centro Cultural Miguel de Libes la Gala Superarte Castilla y León. Sin duda, un evento muy importante, porque se trata del evento inclusivo más grande a nivel mundial. Unos 80 artistas aproximadamente, con discapacidad y sin discapacidad, se van a dar cita para mostrarnos todas sus habilidades. Y me quedo con una reflexión, que es muy importante. No estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de personas que tienen supercapacidades y que el talento no tiene barreras. Y se van a dar cuenta de ello, porque nada, en unos minutos vamos a conocer el caso de un joven, de un niño de apenas 16 años, que hace algo espectacular. Lo podríamos definir como magia. Es capaz de tocar instrumentos, de hacer música con la mirada. Absolutamente increíble. Enseguida, como digo, lo vamos a poder escuchar. Vamos a tratar más asuntos, porque Diego Rivera también nos va a presentar. Hemos conocido cuál es el índice municipal de felicidad, así que hemos salido a la calle también a preguntar a los castellanos y leoneses si son felices, si tienen motivos para sonreír y, como digo, para ser felices. Bueno, lo vamos a escuchar y vamos a conocer también cuáles son esos datos relacionados con el índice municipal de felicidad. Vamos a estar también en la capital de España, vamos a estar en Madrid, donde Renault ha presentado esta mañana el nuevo Renault Captur. Así que también es importante, lógicamente, conocer, como ya saben, una de las principales factorías de Renault está aquí, está en Castilla y León. Vamos con estos asuntos y con muchos más hasta las 3 en punto de la tarde. Es la 1 y 5 minutos. No se muevan, están escuchando Vive Castilla y León. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. ¿Qué tal si empiezo? Aceptarme tal y como soy. Dejo atrás mis dudas, todo eso distinto Y hago un pacto de valor Lo estoy sintiendo La clave está en la inclusión ¿Quieres formar paz? Hoy vamos a comenzar el Vive Castilla y León de este jueves 4 de abril, poniendo el foco en una actividad que se va a celebrar esta tarde en nuestra comunidad, concretamente, en la ciudad de Valladolid. El Centro Cultural Miguel de Libes va a ser el escenario de la Gala Super Arte, el mayor evento inclusivo artístico de Europa, dando voz a más de 80 artistas con y sin discapacidad que deslumbran en el escenario exhibiendo sus habilidades y rompiendo barreras. Una velada repleta de espectáculo, música y danza, donde se pone de manifiesto que las distintas disciplinas artísticas representadas no entienden ni de limitaciones ni de estereotipos. Un evento que pone en valor las capacidades artísticas de personas con diversidad funcional, promoviendo su plena inclusión a través de la visibilidad y el reconocimiento. Se trata sin duda de un proyecto muy importante que merece todo el reconocimiento. Castilla y León y Valladolid se unen a Madrid y Barcelona como los tres escenarios en los que se celebra esta Gala Super Arte durante el año 2024. Es una gala, un evento organizado por la Fundación Sifu, una entidad sin ánimo de lucro cuyo compromiso es transmitir y concienciar a la población sobre la diversidad que existe en nuestra sociedad y la importancia de apostar por la integración y la inclusión de todas estas personas con discapacidad. Para ello, cuenta con diversos proyectos que tienen como objetivo fomentar la igualdad de oportunidades, el desarrollo de competencias y la libertad de las personas. Y un ejemplo de estos proyectos es esta Gala Super Arte, que a partir de las 7 de la tarde va a conquistar el escenario del Centro Cultural Miguel de Libes. Saludamos a Alberto Fernández, responsable de Impacto Social y Alianzas de la Fundación Sifu. Hola Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida hablamos de la Gala que se celebra esta tarde en Valladolid, pero cuéntele primero a los oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, ¿cuál es la función, el trabajo que se realiza desde la Fundación Sifu? Pues desde Fundación Sifu lo que nosotros buscamos, nuestra ambición es que la inclusión sea una realidad para todo el mundo y que las personas con discapacidad puedan encontrar un empleo digno y puedan tener una vida plena a través del trabajo. Claro, porque está hablando usted, y hay que ponerle un valor, de esa importancia de transmitir, de concienciar a la población sobre la diversidad que existe en la sociedad y ese valor que tiene, ¿no? Apostar por la integración y la inclusión de todas estas personas con discapacidad. Sí, nosotros ya desde hace 30 años nos dedicamos a esa inclusión. Tenemos más de 9.000 empleados por todo el territorio nacional, Francia y Andorra, de los cuales más de 7.000 tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, a través de nuestra Fundación lo que también hacemos es, de distinta manera que la generación de empleo directa, como es con el Centro Especial de Empleo, concienciar a la sociedad de que las personas con discapacidad tienen otras supercapacidades, como nosotros decimos, que les hacen totalmente válidos para el empleo, o en este caso, con la gala superarte, para estar encima de un escenario y hacerlo al mismo nivel que cualquier artista sin discapacidad. Ha puesto usted el foco, y yo creo que es importante también pararnos ahí durante unos momentos, en el empleo. 9.000 empleados, 7.000 de los cuales presentan algún grado de discapacidad. No sé en la Fundación SIFU si trabajan con personas que presentan discapacidades de muchos tipos, en muchos grados, mayor o menor, y sobre todo, ¿a qué tipos de trabajos tienen acceso? No sé si pueden formar parte de todos los sectores y demás. ¿Cuál es la situación en este momento? Nosotros tenemos o atendemos todo tipo de discapacidades, y trabajamos en todos los sectores que existen en España. Trabajamos para empresas de todos los sectores y, por lo tanto, realizamos prácticamente cualquier tipo de tarea. Porque ese es el valor de las personas con discapacidad, que el tener una discapacidad no le hacen que no sean capaces de hacer el resto de trabajos. Entonces, bueno, pueden tener una discapacidad para hacer el trabajo A, pero puede hacer el resto de trabajos. Entonces, tocamos todo tipo de servicios de jardinería, suministros, auxiliares, temas de limpieza. Hacemos muchísimos proyectos de RCA relacionados con la sostenibilidad y la inclusión para hacer un producto mucho más redondo, o un proyecto mucho más redondo, en la que velamos por el medioambiente y a la vez velamos por la parte social. Y hacemos un poco de todo. Entonces, somos multidisciplinares y a nivel discapacidades, de todo tipo. O sea, no trabajamos un solo tipo de discapacidad. De hecho, nosotros, uno de nuestros, de nuestras características, es que de esas 7.000 personas con discapacidad, más del 50% son personas con lo que nosotros denominamos las discapacidades o difíciles de inserción, que son personas que, por su complejidad de la discapacidad, tienen mucho más difícil el entrar en el empleo. Fundación SIFU, en este caso Alberto, desarrolla diversos proyectos que tienen como objetivo, lo está comentando usted, fomentar la igualdad de oportunidades, el desarrollo de competencias y la libertad de las personas. Uno de esos proyectos es la Gala Superarte, que se celebra esta tarde en Valladolid. Le quería preguntar, porque durante este año 2024 están en Madrid, están en Barcelona y están en Castilla y León, en este caso en la ciudad de Valladolid. ¿Por qué Castilla y León y por qué Valladolid? Para seguir difundiendo el mensaje que se envía con la Gala Superarte. Pues, bueno, lo primero, el proyecto Superarte consiste en que tenemos unas becas con las que podemos ayudar a personas con discapacidad a hacer de su talento artístico su vida laboral. Entonces, a través de esas becas se van formando y van trabajando durante todo el año para mejorar en sus participaciones artísticas. El culmen de eso son las galas, cuando suben al escenario. ¿Por qué Castilla y León? ¿Por qué Valladolid? Pues, te cuento la anécdota. Hace año y medio yo invito a Alfonso y a Paco de Cascajares a la Gala de Madrid. La ven y cuando salen, lo primero que me dicen es, esto lo tiene que ver la gente de Castilla y León. Pasan unos meses, tienen el incendio, resurgen como ave fénix, y me vuelve a llamar y me dice, oye, vamos para adelante porque quiero devolver el cariño que me ha dado la sociedad de Castilla y León después de mi incidente, de mi incendio, para mi resurgir, trayendo la Gala y que vean lo que se hace con la Gala. Porque la Gala es un ejemplo de superación, es lo que ha hecho ellos. Han superado la adversidad, han superado algo que les ha cambiado el paso y han tenido que aprender a superarlo. Nuestros artistas todos los días se superan a sí mismos y como nosotros decimos, hoy es un buen día para superarte. Qué buen ejemplo y qué buena manera de explicarlo. Cascajares, que como bien nos está comentando Alberto Fernández, colabora para la organización de esta Gala Superarte que se va a celebrar esta tarde en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid a partir de las 7 de la tarde. Si no me equivoco, además, con el aforo completo, ¿no Alberto? Sí, tenemos un sold out, que nos enorgullece a mí como castellano leonés y vallisoletino de nacimiento, el ver la acogida del público, la acogida de la sociedad en general, la acogida de las entidades y de las empresas que nos están ayudando a organizarlo y hacerlo, para mí es un profundo orgullo. Además, el mensaje que se envía, incluso con el propio nombre, el propio título de la Gala, Alberto, ¿no? Superarte, es un ejemplo de todas esas personas, como bien nos está comentando, que presentan algún grado de discapacidad y que se superan, que demuestran delante de todo el mundo, que están plenamente capacitados para realizar muchísimas funciones y también la doble vertiente, que van a poder disfrutar todos los asistentes de un arte, porque lo que se va a hacer esta tarde en el Centro Cultural Miguel de Libes son ese arte, ¿no? Más de 80 artistas con y sin discapacidad que van a deslumbrar con sus habilidades, rompiendo barreras, es todo un ejemplo. Sí, al final lo que nosotros hacemos en el escenario es hacer un espectáculo totalmente inclusivo, en el cual, como tú bien dices, va a haber más de 80 artistas encima del escenario bailando, cantando, tocando música, para que la gente que esté en el auditorio disfrute. O sea, no pedimos más, solamente que la gente disfrute, venga a pasárselo bien y que esto no va de discapacidad, al revés, va de supercapacidades, va de talento sin barreras, va de poder hacer cosas todos los días y del esfuerzo y la superación que nuestros artistas, y no son nuestros artistas, nuestros 9.000 empleados, hacen todos los días para estar en el mercado laboral. ¿Qué van a poder ver todos los asistentes que estén en la gala Superarte? Porque si no me equivoco hay música, hay danza, ¿cuáles son esas actuaciones que se van a poner sobre el escenario? Pues sobre todo hay música y danza, hay danza urbana, hay danza contemporánea, y luego hay muchas actuaciones musicales, muchas actuaciones de distintos artistas que van a hacer o van a interpretar distintos tipos musicales, distintos estilos, desde la ópera, la música electrónica, pasando por el swing, yo creo que vamos a poder, o el rock, vamos a poder ver de todo. No sabría decir de con qué me quedo. No, y la mejor manera de salir de dudas es disfrutar de la gala en directo, poder disfrutar, como digo, de todos estos artistas, de todas estas actuaciones. Vamos a tener la oportunidad de saludar en nada, en apenas unos minutos, a Joel Bueno, uno de los artistas becados que va a formar parte de la gala y también a su padre Jordi. Es un buen ejemplo, ¿no? Porque es un niño con parálisis cerebral espástica que toca un instrumento musical con la mirada. O sea, espectacular. Sí, desde luego el adjetivo es ese, espectacular. Joel es el ejemplo de uno de nuestros proyectos, que es el proyecto Tecnología para la Inclusión, en el cual nosotros apostamos por desarrollar instrumentos o tecnología que ayude a que las personas con discapacidad puedan, en este caso, tocar un instrumento. Tenemos el iHarp, que a través del Iris de Joel, con un iTracker, consigue hacer música. Tenemos el Travel Sax, que es un saxo para que las personas con menos capacidad pulmonar o con problemas de falta de dedos puedan tocarlo. Tenemos otro instrumento, que es una especie de mesa de mezclas para que Pascal, que es uno de nuestros DJs que nació sin brazos, pueda hacer música, pueda mezclar y pueda componer música electrónica. Con lo cual, por eso digo que es espectacular y que todo lo que se puede ver es brutal. Increíble, absolutamente increíble. Una última, Alberto, que no le queremos robar más tiempo, que sabemos que quedan apenas unas horas para la gala. Como decimos, comienza a las 7 de la tarde. Seguro que hay muchos oyentes de Vive Radio, de Vive Castilla y León, que están escuchando la historia y que se están quedando absolutamente impactados. Les llama la atención y seguro que también les está picando su solidaridad de manera particular en cada uno de nosotros. ¿Alguna manera para colaborar con la Fundación Sifu o con el proyecto Superarte? ¿Cómo podríamos hacerlo? Por un lado tenemos posibles patrocinios a nivel becas con la Fundación y luego, de manera personal, las personas que quieran ayudarnos, tenemos una fila cero y a través de Bizum, que es el número 33557, y a través de transferencia se pueden hacer donaciones. Pues es importante, tomen nota, se puede hacer un donativo a través de Bizum, ese número 33557, también a través de las becas, y es muy importante porque con su aportación se contribuye a este proyecto Superarte y al trabajo que se desarrolla desde la Fundación Sifu para ayudar, iba a decir a estas personas con discapacidad, pero me quedo con una reflexión que ha dejado Alberto en este caso, supercapacidades y talento sin barrera, y eso es lo que hay que poner en valor y se hace gracias al trabajo que se desarrolla desde fundaciones como la Fundación Sifu y desde proyectos como esta gala Superarte. Alberto Fernández, responsable de Impacto Social y Alianzas de la Fundación Sifu, un placer, un gusto compartir estos minutos con usted, que sea un éxito la gala de esta tarde, y de verdad, felicidades por el trabajo que realizan, que es encomiable. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo fuerte. ¡Gracias! Y como acabamos de escuchar, acabamos de hablar con Alberto Fernández de la Fundación Sifu, y mencionaba a alguno de los artistas que esta tarde se van a subir al escenario del Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid. Una de esas personas es Joel Bueno, un niño con el que queremos compartir unos minutos en la sintonía de Vive Radio, de Vive Castilla y León. Vamos a saludar a Joel y también vamos a saludar a su padre, a Jordi Bueno. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, creo que les pillo, tanto a usted como a su hijo Joel, ultimando los preparativos para la gala y con los ensayos ya de última hora para que todo salga perfecto, ¿verdad? Pues sí, aquí con los nervios del último momento y de esperar que todo salga perfecto esta tarde. Vamos a hablar también con Joel, pero hábrenos primero usted de su hijo, porque Joel tiene parálisis cerebral espástica. Cuéntenos en qué consiste este tipo de parálisis. Bueno, Joel tiene una parálisis cerebral que se la produjo una falta de oxígeno en el momento del parto. Entonces, una de las consecuencias o lo que le quedó afectado por esa falta de oxígeno en el cerebro pues es una espasticidad distónica que le afecta a toda la movilidad fina. Eso es a todas sus extremidades y al habla. Entonces, pues eso es básicamente la parálisis cerebral que tiene Joel. Nos acaba de decir Jordi, lo acaban de escuchar, que le afecta al habla, al habla de su hijo, al habla de Joel. Pero vamos a poder hablar con él y enseguida les vamos a explicar cómo lo hacemos. Vamos a saludarle. Joel, ¿cuántos años tienes? Tengo 16 años. 16 años. ¿Y tienes ganas de que empiece la gala Superarte de esta tarde en Valladolid? Si tengo ganas de que empiece la gala, me hace mucha ilusión participar junto con los diferentes artistas. No sé si estás nervioso porque ya te has subido varias veces al escenario. Pues no estoy nervioso. Ya son varias las calas en las que he podido actuar y lo llevo bastante bien. Mis nervios salen después al cabo de unos días. Nos acaba de contar Joel, tu padre Jordi, en qué consiste la parálisis cerebral. Pero yo te lo quiero preguntar también a ti directamente para saber cómo lo vives tú en primera persona. ¿En qué consiste esta parálisis cerebral espástica? Es una parálisis cerebral que me afecta principalmente al movimiento y el habla. Cuéntanos, Jordi, cómo se está pudiendo comunicar Joel con nosotros. ¿Cómo le están pudiendo escuchar todos los oyentes? Pues mira, te lo voy... te lo diga Joel y te comento. A través de un eye tracker, Tobí, ¿qué detecta mi mirada? ¿Puedo comunicarme y tocar música? Pues para las personas que no lo conozcan, un eye tracker es una cámara ocular que detecta el iris. Entonces Joel, desde que tiene tres años, siempre hemos apostado por la tecnología para comunicarse. Porque ha sido básico para nosotros que él pudiera tener un medio de comunicación. Y también le ha permitido seguir en su currículum escolar, ya que Joel está cursando cuarto de eso, como cualquier otra persona. Entonces, esta cámara lo que hace es mapear lo que es cualquier pantalla de ordenador, detecta el iris y entonces se utiliza como un ratón. Joel tiene un teclado para escribir y para tocar música, pues tiene el eye heart, que es el instrumento musical que se ha diseñado. Para contárselo también a los oyentes, y yo también lógicamente tengo la curiosidad y así todo el mundo lo puede saber. Lógicamente, antes de hablar con Joel y con su padre Jordi, pues le hemos tenido que decir cuáles eran las preguntas que le íbamos a realizar para que Joel las pudiera preparar y nos pudiera responder. En este caso, Jordi, cuando vosotros tenéis, en este caso con Joel, tenéis que responder a una pregunta o preparar en este caso la entrevista. ¿Cuánto tiempo os puede llevar, no sé, por ejemplo, escribir una frase de 10-12 palabras? No, eso, nada, pues 10 segundos. Joel tiene una velocidad con sus ojos que te quedarías parado. O sea, él escribe a una velocidad bastante rápida y con mucha certeza. Y aparte también utilizamos un predictivo de palabras en el idioma que se utilice, tanto el castellano como el inglés. Han comentado y enseguida lo vamos a hablar, han hablado de música, vamos a tocar este asunto enseguida, pero también quería preguntar, aprovechando que tenemos a Jordi, ¿cómo es el día a día de Joel y cómo es el día a día de la familia? ¿Cómo lo vivís? El tema de la discapacidad, ya nos has contado las limitaciones que le afecta a varias funciones, entre ellas el habla, pero ¿cómo os ha condicionado a vosotros también la vida, no sé si a la hora del trabajo o tener que condicionarlo de alguna manera? Pues bueno, a ver, cuando te viene un acontecimiento así sobrevenido, pues la verdad es que te impacta bastante. El primer impacto que tuvimos nosotros, pues bueno, uno de los dos tuvo que dejar de trabajar. En este caso fue mi mujer, Laura. ¿A qué se dedica, Laura? ¿A qué se dedicaba? Pues Laura es diplomada en enfermería y trabajaba en un hospital. ¿Y usted? Y pues yo me encargo, llevo el departamento de operaciones de una empresa, siempre me he dedicado a la logística. Pero bueno, soy diplomado en relaciones laborales, pero me he dedicado a otra cosa. Pero bueno, entonces, volviendo a la pregunta, pues claro que te afecta. Lo que pasa que, bueno, nosotros hemos intentado siempre, pues el tema de la inclusión para nosotros ha sido súper importante. Mostrando la, teniendo las capacidades que tiene cada individuo. Y en el caso de Joel, que tiene un coeficiente intelectual, pues dentro de la media o superior, pues la verdad es que, y con la afectación que él tiene, pues siempre ha sido una lucha continua, porque su apariencia física no demuestra lo que es capaz de hacer con su mente. Entonces siempre hemos apostado por la inclusión y por mostrar y poner en valor las capacidades de las personas y no lo que no pueden hacer. Entonces es una lucha que no es fácil, porque la sociedad no está preparada para ello. Ni las administraciones. Tampoco. Por desgracia, tampoco. Me comentaba antes Alberto de la Fundación Sifu y me ha gustado dos palabras que he utilizado o dos expresiones. Ha hablado de talentos sin barreras y que no hablemos de discapacidades, sino de supercapacidades. Y es verdad, porque el hecho de lo que nos está mostrando Joel en este caso, y como Joel hay muchos más ejemplos, con otras personas que presentan otro tipo de características, otro tipo de capacidades y lo desarrollan de otras maneras. Es espectacular, es increíble lo que hacen, es fruto del esfuerzo de ellos mismos, de su familia. Y claro, las instituciones, lo está comentando, el acceso al mercado laboral. ¿No estamos preparados realmente la sociedad para aceptar este tipo de situaciones? Por ejemplo, en el futuro, ¿Joel va a tener acceso libremente a un puesto de trabajo o siempre va a estar condicionado? Pues lo iremos viendo. Ciertamente va a ser complicado. Lo que pasa es que Joel, como te he dicho, está acabando sus estudios y tiene muy claro que se quiere dedicar a la música. Entonces, probablemente seamos la primera persona que inicie un grado profesional y grado superior con el instrumento que toca Joel en el mundo. Porque esa es su meta y es donde quiere ir. Entonces, a partir del año que viene empezaremos a trabajar para ello. Incluso en un mercado laboral, pues con una afectación como tiene Joel, pues es complicada. Pero también la tecnología está aquí para abrirnos... Sí, además de verdad. ...bien utilizada, está para abrirnos muchas barreras y muchos tabús. Entonces, mira, volviendo a la pregunta que me decías antes, ¿en qué te condiciona la vida? Mira, nuestra vida... Hablo en primera persona y de mi mujer, pues yo creo que también. Para nosotros pasado mañana no existe. Ya. Y existe hoy y un poquito mañana. A partir de ahí, todo es posible. Porque, haciendo esta reflexión, no sé si se refiere directamente... ¿Le afecta la discapacidad, por ejemplo, a la esperanza de vida de Joel? No. No. Vale. Bueno, por lo menos es una buena noticia, lógicamente, y no tener que estar... Como dice usted, no está pensando en el pasado mañana y solo un poquito en el mañana, pero bueno, la tranquilidad de que la situación no va a cambiar, podemos decir, a corto plazo. Estaba hablando usted de la música y creo que esto se lo puedo preguntar a Joel directamente, porque me han dicho, y lo está comentando también su padre, que la música es tu pasión, Joel, y que tienes un instrumento personalizado que tocas con la mirada. Explícanos cómo lo haces. Este instrumento se llama YARP. El YARP tiene las notas distribuidas de forma circular y accedo a las notas y a las aplicaciones que necesito a través del detector de mirada Tobi, donde acaba reproduciéndose el sonido y la música. Qué bueno. Y Jordi, en este caso, ¿qué sonido se emite? Porque estamos hablando de música, pero no sé si reproduce el sonido de algún instrumento en particular. Joel tiene... Bueno, el YARP es un instrumento musical digital y que funciona a través de un MIDI. Entonces, Joel puede, dentro de este MIDI, pues tiene diferentes instrumentos musicales a los que puede acceder. Joel le gusta la flauta, le gusta el violín y le gusta la trompeta. De hecho, en cada grupo, pues en el combo de jazz, donde toca, a veces toca violín y a veces hace de tercera trompeta, en función de cómo va. Y en la gala de esta tarde, pues tocará la flauta. Son los tres instrumentos. Son instrumentos que son bastante melódicos. Y como ha explicado Joel, pues el YARP es un instrumento digital que está dispuesto en plano circular. Es un teclado, pero dispuesto en plano circular para que la distancia entre nota y nota sea mucho más corta para los ojos, que no puesta en plano horizontal como puede ser un piano. Y a partir de ahí, pues Joel hace magia. Joel y otras personas, porque este instrumento, la verdad, pues abre la música o democratiza la música para muchas personas que no tenían acceso como Joel, pero también puede ser para un ELA, una esclerosis, una lesión medular producida por algún tipo de accidente, etcétera, etcétera. Cualquier movilidad reducida te democratiza y te da acceso a la música. O sea que es maravilloso. Os estoy escuchando, Jordi, tanto a ti como a Joel, y de verdad, tengo la piel de gallina. Has dicho magia, y es que es verdad, es que es magia. O sea, pensar que tu vida puede estar condicionada para siempre, ¿no? Estoy hablando en este caso de Joel, no sabes lo que te puede deparar el futuro, qué oportunidades puedes tener, si realmente vas a estar a lo mejor en una silla de ruedas toda tu vida y pues no vas a poder acceder a cosas que, en este caso, niños de 16 años que pueden hacer. Y con la mirada hace magia, hace música que muchas personas, yo me incluyo, por ejemplo, no soy capaz de hacer ni con las manos ni con nada. O sea, es increíble. Sí, bueno, es lo que te he comentado. O sea, a mí me pasa como a ti, soy un poco tocho. Claro, igual. Para la música, pero Joel tiene talento y lo único que hacemos es poner en valor sus capacidades. Ya te digo, si tendemos a ver lo que no podemos hacer y no de lo que somos capaces de hacer. Y entonces, pues ya te digo, cada vez la tecnología nos está ayudando a poner más en valor a toda la sociedad y a igualarla. O sea, que es maravilloso. Su mujer, Jordi, se llama Claudia, si no me equivoco. Laura. Laura, perdóneme. Laura, yo creo que hay que también destacar lo que hacen ustedes, ¿no? Porque, lógicamente, ¿qué vamos a decir de Joel? Todo lo que podamos decir es quedarnos cortos. O sea, hablar de talentos sin barreras, de supercapacidades, de magia. O sea, todo lo que digamos, podríamos decir muchísimo más y no estaríamos exagerando. Pero también la labor de ustedes, ¿no? Nos ha estado hablando de su vida y demás. El hecho de enfocarse exclusivamente en su hijo, adaptarse. Ustedes también tienen que aprender, ¿no? Cómo se manejan esas tecnologías, estar pendientes durante todo el día de que funciona bien, de que no funciona. O sea, también hay que ponerlo en valor el trabajo que hacen los familiares, los padres y las fundaciones que ayudan a que estas personas con discapacidad puedan desarrollarse en plenitud. A ver, esto es un trabajo… Evidentemente, la familia es muy importante. Todo no funciona si no hay un entorno. Y cuando te digo entorno, pues a ver, es el familiar, pero en mi caso también es el de mi empresa, que no deja de ser una empresa privada y que te da cierta accesibilidad para que podamos estar, por ejemplo, hoy en Valladolid. Las administraciones también tienen que estar… O sea, esto es un trabajo conjunto que si no va todo unido, pues la verdad es que te hace ir muchas veces nadando contra corriente. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar de la sociedad. Pero como tú dices, o sea, la familia es muy importante. Todo el entorno familiar, de que todos estemos y que sepamos claro cuáles son nuestras… que tengamos claro cuáles son nuestras prioridades en la vida. Entonces, ya hay cosas que pasan por encima de otras. Si una familia lo tiene claro, pues todo es mucho más llevadero, mucho más fácil. Qué bueno. Pues la verdad es que ha sido un gusto compartir estos minutos en Vive Radio, en Vive Castilla y León, con Jordi Bueno, con su hijo, con Joel Bueno, conocer su historia, una historia de superación, que es increíble. Y ojalá esto llegue a oídos de muchísima gente, porque la verdad es que merece la pena, pues como digo, conocer todo el trabajo que hay detrás, tanto por parte de los familiares como por parte del propio Joel Bueno, que esta tarde va a actuar a partir de las 7 en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid. Va a hacer música con la mirada y lo va a hacer en la gala Superarte. Jordi y Joel, muchísimas gracias, enhorabuena por todo lo que estáis consiguiendo y mucha suerte de cara al futuro. De verdad, ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros. Un abrazo enorme. Muchas gracias por darnos la oportunidad y sobre todo por difundir el mensaje de que todo es posible y de que se pueden hacer muchas cosas. Muchas gracias por vuestra invitación. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte. La radio es la primera voz que escucho en la mañana. Escucho noticias, escucho entrevistas. Soy muy fan de los podcast. Para entretenerte. Por las mañanas, cuando vamos al cole. Y además es la sensación de que siempre tengo a alguien en casa. Como entretenimiento me gusta. Para emocionarte. Es un satransistor a todos lados hasta dormir. Vale, era un momento en el que escuchaba también la radio y empezaba a descubrir. La radio se echa en un hombre sin principio ni fin. Vive Radio. Vive lo tuyo. Vive tu radio. De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la mañana. Tiempo para ahondar en la actualidad agrícola y ganadera de la mano de Jaime Sánchez Cuellas. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Una y treinta y ocho minutos de la tarde. Es jueves. Es cuatro de abril del año dos mil veinticuatro. Están escuchando en directo Vive Radio. Vive Castilla y León. Y vamos a dedicar los próximos minutos para felicitar a la mujer que ha sido reconocida esta semana con el premio Castilla y León del Deporte 2023. Un galardón entregado por la Junta como reconocimiento a la trayectoria profesional de los más destacados deportistas en nuestra comunidad. Belén Sánchez Jiménez es una piragüista zamorana, pionera de este deporte al ser la primera mujer piragüista olímpica y durante su carrera ha obtenido entre los años 1997 y 2001 cuatro medallas en el campeonato mundial de piragüismo y nueve en el campeonato europeo en la modalidad de aguas tranquilas. Belén Sánchez también ha participado en tres Juegos Olímpicos, Barcelona 92, Atlanta 96 y Sydney 2000 y ha sido declarada mejor piragüista española en siete ocasiones. La verdad es que el currículum está muy, pero que muy bien. Hola Belén, muy buenas tardes. Qué bien, qué bien te ha salido. Muy bien, lo has dicho todo. Ha sido a gusto, ¿eh? Ha sido a gusto enfrentarse a una entrevista. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y también por agradecerme el reconocimiento. Oye, Premio Castilla y León del Deporte en el año 2023. Cuéntanos, ¿qué sientes al recibir este reconocimiento? Bueno, pues lo primero que he sentido es sorpresa, ¿no? Porque no me esperaba algo así, ¿no? Después de tantos años dedicada al deporte y sí que es verdad que estoy acostumbrada a lo mejor a recibir premios puntuales, por resultados puntuales que conseguí en mi etapa de piragüista, ¿no? Pero bueno, este reconocimiento me hace especial ilusión porque es el reconocimiento a toda una carrera. Es decir, yo, pues lo que has comentado han sido mis logros profesionales desde el año 88 hasta el 2002, que me retiré, el 2003, perdón. Y bueno, pues ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas renuncias, muchos sacrificios y bueno, pues yo hoy en día sigo vinculada al mundo del deporte y a nivel de ayudar a otros deportistas, ¿no? A realizar lo que es la conciliación entre estudios y deporte y también entre empleo y deporte, lo que se llama la carrera dual y además en el año 2020 volví a competir y bueno, pues me he dado cuenta de que todavía estoy a muy buen nivel. Vamos a comentar con Belén todo esto que ella está mencionando, que ha vuelto a competir, que está ligada al deporte, pero hablabas que es un orgullo y que lo recibiste con sorpresa porque al final, lógicamente, durante tu carrera te preparabas y entrenabas para intentar conseguir éxitos, que así fue, pero que no te esperabas este reconocimiento de Premio Castilla y León del Deporte 2023. Imagino que también tiene que ser un orgullo mayor o un sentimiento añadido que sea en tu casa, tus propios paisanos, la gente de tu comunidad, quienes reconozcan de esta manera tu carrera y tu trayectoria, ¿no? Sí, efectivamente que los niños del jurado son todos relacionados con el deporte y saben muy bien los sacrificios y todo lo que supone el conseguir metas a nivel deportivo y desde luego es muy de agradecer que hayan pensado en ti y en tu currículum para otorgarte este premio. Además, es que yo soy nacida en Madrid, pero soy zamorana, me siento zamorana, he vivido toda mi vida en Zamora, es decir, que a veces parece que el hecho de que nazcas por casualidad en un determinado sitio ya hace que no seas ni de uno ni del otro, ¿no? Y bueno, yo siempre me he sentido zamorana, como te digo, castellano-leonesa, de pura cepa, y también ver este reconocimiento en tu tierra, pues también es doblemente gratificante. Yo voy a decir una serie de nombres, Belén, y al final me comentas lo que sientes. Perico Delgado, Abel Antón, Fermín Cache, Ángel Nieto, Vicente del Bosque, Lidia Valentín, podría decir muchos más. Todas estas personas, todos estos deportistas, también han ganado en el pasado este premio Castilla y León del Deporte 2023, pero si es que, si ustedes consultan la lista de ganadores, el último nombre en aparecer, el más reciente, es el de Belén Sánchez. ¿Qué se siente al formar parte de una lista con nombres tan ilustres del deporte de Castilla y León? Pues es un orgullo enorme. Todos los deportistas que has mencionado son conocidos y admirados por mí, por todos sus logros, su dedicación. Creo que este premio significa pasar a la historia, es formar parte de la historia de una comunidad, de un país, y pues mucho orgullo, un poquito de miedo también de formar parte de esos nombres tan, tan, tan importantes, ¿no? Pero, pero bueno, con mucha alegría, mucha alegría. Es lo que siento de estar ahí en este grupo de elegidos. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria, Belén, porque lo has comentado, naciste en Madrid, pero eres Zamorana, te sientes Zamorana. Reconocemos grandes nombres ligados con el piragüismo en España. Tenemos a David Kala, a Marcus Cúpez-Gorba, a Saúl Claviotto. O sea, son muchísimos los que están consiguiendo logros, además, en los últimos años, también, lógicamente, en los Juegos Olímpicos. Pero, al final, estamos hablando de deportistas, pues, uno de Asturias, otro de Mallorca. En Zamora, ¿cómo te puedes formar en el piragüismo? ¿Hay opciones para poder entrenar en la provincia, en la ciudad, y conseguir sacar una carrera adelante como la de Belén Sánchez? Bueno, la verdad es que Zamora siempre ha sido una cuna de piragüismo. O sea, ha sido una localidad de la que han salido unos piragüistas estupendos. Juan José Román, Ben Castilleón, Juan Manuel Sánchez, Narciso Suárez, Emilio Merchan, en fin, yo creo que es un lugar donde el piragüismo ha sido muy practicado. Hablo de Zamora, también de Valladolid, también de Palencia, han sido lugares donde ha destacado el piragüismo. Es verdad que últimamente, pues, parece que, bueno, son otros lugares, quizás, los que concentran, pues, buenos deportistas, ¿no? Pero así, numéricamente, yo te diría que Zamora, Valladolid y Castilleón en general concentra un número muy, muy notable de piragüistas. Ahora están en el equipo nacional, pues, Arrote y algún otro deportista zamorano, Laura Pedruelo. Ellos dos están en el equipo nacional, forman parte del equipo nacional, aunque, bueno, no sabemos si irán a los Juegos Olímpicos, pero desde luego son hombres muy importantes. ¿Qué tiene la provincia que no tiene otros lugares? Pues, yo creo que la gente, pues, la capacidad de esfuerzo, de superación, las condiciones, ¿no? También. Zamora, por ejemplo, es una ciudad muy fría y el que aguanta un invierno paleando ya se puede decir que va a aguantar toda su vida, ¿no? Por desagradar un poco. Y entonces, pues, hace deportistas muy luchadores. Si tuvieras que quedarte, Belén, con un recuerdo de tu carrera, porque hemos repasado el palmarés, esas cuatro medallas en los campeonatos mundiales de piragüismo, nueve en el campeonato europeo, primera mujer piragüista en ser olímpica en Barcelona 92. Si tuvieras que destacar un recuerdo, un momento, ¿con cuál te podrías quedar? Pues, un momento de resultados deportivos, pues, yo me quedaría con la primera medalla en un campeonato del mundo en el año 97, en K4 500, que, bueno, yo creo que en el momento de recibirla se agolparon, pues, años de trabajo acumulados en mi cabeza, ¿no? Y fue muy emotivo. Y luego el hecho, aunque he tenido también alguna medalla a nivel individual en K1, el hecho de que esa medalla fuera en K4 lo hace también importante, porque al final el compartir los éxitos, igual que el compartir los fracasos, es más fácil en el caso de los fracasos asimilarlos, y en el caso de los triunfos son doblemente alegres. Y, claro, nos comentabas, en el año 2003 te retiras, pones fin a tu carrera deportiva. Fin, pero no, porque has decidido volver, has regresado a las competiciones, lo has hecho recientemente, y además conquistando diferentes campeonatos, las dos últimas ediciones, 2022 y 2023, del campeonato mundial de piragüismo de maratón en la modalidad de K1 para personas entre 50 y 54 años. ¿Qué te lleva? Después de retirarte, después de prácticamente 20 años sin competir, vuelves a la competición y encima la haces otra vez ganando. Bueno, es que es más, no es solo que vuelva la competición, sino es que volví, o sea, yo estuve varios años sin bajar al río y sin subirme en una piragua. Es verdad que he seguido practicando otros deportes y a lo mejor mi forma física no ha bajado mucho, pero el día que me reencontré con el piragüismo a raíz de la pandemia empecé a bajar, empecé a animarme, empecé a hacer entrenamientos y luego vi el ambiente tan bonito que se respira en estas categorías, en las categorías de Terano, que bueno, el competir es importante, pero sobre todo es el reencontrarte con gente o encontrarte con gente que le apasiona lo mismo que a ti, ¿no? Y una última, Belén, porque hacías mención al comienzo de la conversación, a que más allá de seguir ligada al deporte compitiendo, también lo has hecho implicándote, ¿no? Con jóvenes deportistas, como coordinadora del programa de atención al deportista de alto nivel del Consejo Superior de Deportes, del CSD. Y también me parece muy importante esa colaboración para la conciliación de la maternidad de las deportistas de alto nivel. Se van superando etapas, se va consiguiendo derribar barreras, pero es muy importante esa conciliación y permitir a que las mujeres, que además son muchas y muy buenas aquí en España, puedan conciliar y puedan seguir desarrollando su carrera deportiva, a la vez que tienen también una vida familiar. Sí, sí, yo creo que es importante. Yo creo que tanto el tema de la maternidad como el tema de la carrera dual son importantes para tener mejores deportistas y más longevos. Yo creo que en los últimos años se ha producido un cambio importante y cada vez son más los deportistas que continúan practicando deporte de alto nivel o incluso sacando medallas a una edad avanzada. La maternidad es una preocupación para las mujeres porque, bueno, pues tiene unos años en los que se puede ser madre y luego se hace más complicado, ¿no? Y parece que una vez que eres madre, pues ya no puedes seguir compitiendo. Recientemente tenemos casos de mujeres deportistas muy buenas, de alto nivel, que han sido madres y han seguido compitiendo al mismo o incluso a mejor nivel del que tenían. Pongamos, Ana Peleteiro, pongamos, Teresa Portera, que es de mi disciplina y que recientemente consiguió su primera medalla olímpica. Hasta ahora el piragüismo femenino sí que tenía medallas en campeonatos del mundo, pero hasta los últimos Juegos Olímpicos con Teresa Portera no teníamos esa ansiada medalla olímpica. Pues acaban de conocer la historia de Belén Sánchez. Seguro que muchos oyentes ya la identificaban por su gran trayectoria como profesional, piragüista, zamorana, que acaba de ser reconocida después de colgarse muchísimas medallas durante su carrera con el premio Castilla y León del Deporte 2023. Belén, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Enhorabuena por la trayectoria y muchas felicidades por este reconocimiento que te han otorgado desde la Junta de Castilla y León. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez. Ocho minutos. Ocho minutos. Son los que faltan para llegar a las dos de la tarde y ya tenemos en el estudio de Vive Radio, de Vive Castilla y León, a nuestro compañero Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. ¿Puedo hacerte una pregunta? Hazme. Ayer le preguntaba a Lidia, íbamos a hablar de libros, y la preguntaba cuál era su libro favorito. A ti te voy a preguntar, ¿eres feliz? Pregunta rara. Alguno estará diciendo qué es esto que es. Esta pregunta se hizo ayer en la redacción y hubo un compañero que dijo, nunca me lo he planteado, o sea, no sabría responderte. Yo sí que sé responderte. No, no, yo digo, lo dijo él. No, no, ya digo, ya lo sé, lo sé, doy fe. Pero digo que yo sí sé responderte. Yo ahora mismo, sí. ¿Muy feliz? Sí, lo suficientemente como para decirte abiertamente y sin miedo a equivocarme, ya soy feliz. Parece que te estoy pinchando para que digas lo contrario. Para que diga que no, ¿verdad? ¿Me quieres decir que no? Ahora mismo soy feliz. No será porque se estén acercando las 3 de la tarde. También, sí. Más feliz que a las 8 de la mañana, sí, también. ¿Por qué estamos hablando de felicidad? Cuéntaselo a los oyentes de Viverradio. Pues mira, muy fácil, Iván, porque se ha publicado por parte de la consultora SW Demoscopia un estudio, el Índice Municipal de Felicidad. Han cogido las 100 ciudades más pobladas de España y a través de una serie de variables, unas objetivas, otras más subjetivas de cada uno de los encuestados, han hecho un ranking de cuál es la ciudad más feliz y menos feliz de España. Importante matizar esto, son las 100 más pobladas, es decir, que de Castilla y León entran tan solo 5 ciudades, que son Salamanca, Palencia, Valladolid, León y Burgos. La ciudad más feliz de España, según esto, los ciudadanos más felices de España, no están en Castilla y León, no están muy lejos tampoco. En Logroño. Vaya, voy en un mes a Logroño. Pues mira, ya verás una felicidad allí, a raudales. Y en Castilla y León, por ejemplo, los más felices son los burgaleses, que ocupan, en términos generales, la séptima posición. Ya por cerrar el ranking y que todo el mundo diga, a ver, ¿dónde estoy yo? Décima posición para León. Ahí estoy yo. Ahí estás tú. Décimo sexta para Valladolid. Ahí estoy yo. Décimo novena para Palencia. Un beso a nuestra compañera Irene de Palencia. Y trigésimo cuarta posición, un poquito más abajo, pero no está nada mal, también en la mitad para arriba, Salamanca. Bueno, bien, 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 bien. El resto de ciudades no están en el estudio, o sea que... Porque no están entre las 100 más felices. Eso es, porque no están ahí. Pero vamos, seguro que ocupaban parte alta de la tabla. Así que hoy en Viva Valladolid, Iván, hemos hablado con dos personas diferentes al respecto. Uno, el director de estudios de esta consultora, con el que hemos abordado, el cómo se ha hecho este estudio y por qué. Estos son los datos que han conseguido y que sitúan, como decíamos, a Logroño como la ciudad más feliz de España. Estos son estos criterios, tal y como nos que explicaba Rafael Román. Las variables que utilizamos para nuestro índice municipal de felicidad se componen principalmente de los valores de felicidad autopercibidos por sus residentes, es decir, por valores subjetivos, y de otras evaluaciones objetivas sobre las condiciones de vida en cada municipio, que a su vez retroalimentan la percepción subjetiva. Por ejemplo, tenemos datos de tasa de delincuencia, calidad del aire a través del nivel de ozono, precio del metro cuadrado de la vivienda. Estos serían factores objetivos. Pero, por otra parte, también tenemos otro aspecto subjetivo, que sería cómo percibe la seguridad cada ciudadano, cómo considera que es su nivel de renta, si es alto o bajo, cómo considera que es su vivienda, etcétera. Y también, Iván, hemos estudiado, valga la redundancia, estos datos y este estudio de la mano de una profesional de la psicología, concretamente la vocal presidente del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, en Ávila, Ana Belén Sánchez, que reconocía que sí, influye en la felicidad de las personas el hecho de vivir en una ciudad o en otra. Creo que sí que influye mucho el lugar donde vivimos en nuestra percepción de la felicidad. Como bien has dicho, la felicidad es, al final, autopercibida, es una percepción subjetiva del bienestar. Y realmente sí que se unen esos valores de felicidad autopercibidos con una evaluación objetiva sobre las condiciones de vida. Entonces, bueno, había un psicólogo, no más, que nos habla de la atención a nuestras necesidades. Habla de la pirámide, ¿no?, en la que primero tendríamos que satisfacer las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, después nuestra red social de afiliación. Posteriormente, si ya están resueltas todas estas, podríamos ir cultivando nuestra autoestima e incluso nuestra autorrealización. Entonces, eso está como muy unido a este estudio. Realmente, claro, esas ciudades que nos ofrecen, ¿no?, bueno, pues estar cubiertas de esas necesidades fisiológicas de seguridad e incluso nuestra red social, pues creo que, claro, que nos da esa base de seguridad, de protección y de bienestar para que luego se nos facilite, ¿no?, esa apertura hacia nuestra autoestima o nuestra autorrealización. También le preguntábamos, entre otros asuntos, a Anabel en Sánchez sobre la existencia o no de la felicidad plena, porque, claro, uno puede pensar, ¿se puede llegar a esto? ¿O siempre estaremos un poco de, estoy súper feliz, pero... Me falta algo. Claro, ¿y si cobrara más? ¿O si de repente, no sé, a nivel familiar también hubiera un poquito más que... Pues si siempre tenemos ese querer ir un poquito más allá, esa ambición, ¿o puede existir esa felicidad plena? Sí, sí, me gusta un montón esa reflexión, porque es cierto, ¿no? O sea, claro, es que la felicidad, al ser algo subjetivo, pues entra en muchísimos componentes, ¿no? O sea, ¿qué es para mí la felicidad? ¿Es lo mismo que para ti? ¿Hacer una experiencia subjetiva? A lo mejor yo pongo mi foco en la familia y a lo mejor tú más en la amistad. O yo, para mí, es darme un paseo por la naturaleza todos los días. Para mí eso aumenta mi bienestar emocional y mi felicidad. Y para ti, por ejemplo, es el trabajo. O sea, es decir, al final... Y también, ¿no? Esa felicidad plena existe porque sí que hay una paradoja y es que cuando la sentimos tememos perderla y aparecen emociones que no las tenemos tan ligadas a esa felicidad como es el miedo y la angustia. Entonces, es complejo. Es complejo, pero se puede trabajar en ello, Iván. Igual que para mejorar, por ejemplo, nuestra salud física, nuestra condición física, pues yo qué sé, salimos a correr, a hacer deporte. Hablábamos con Ana Belén Sánchez de la importancia también de trabajar, de entrenar esa salud mental. Totalmente. Menos mal. Menos mal que... Pues eso, como tú bien has dicho antes, has puesto un ejemplo ideal, ¿no? O sea, si nosotros queremos mejorar nuestro cuerpo, entrenamos. Si nosotros queremos mejorar nuestra mente, si queremos mejorar nuestras emociones, ¿qué hacemos? Bueno, pues tendremos que trabajar en ellas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, tenemos que ponernos en manos, ¿no? De profesionales de la psicología, claro que sí. Bueno, pues hay que ser felices, ¿no? Hay que ser felices. O por lo menos intentarlo. Claro, siempre tener actitud positiva. Que la vida nos da muchos palos en ocasiones, pero bueno, hay que intentar reponerse y ser felices para sumar más ciudades a esa lista, aunque es verdad que, claro, va por habitantes, no va por índice de felicidad. Pues sumemos habitantes también. O por lo menos poner todas entre las primeras. Eso es, oye, hay que sumar. Bueno, pues ahí está, hay que darse a reflexión. Que cada uno coge el tracado como quiera. Nos acercamos a las 2 de la tarde, les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio y a partir de las 2 y cuarto más Vive Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!